Pepino, la hortaliza diurética. Su alto contenido en agua hace de esta hortaliza un aliado ideal contra el calor y los excesos del verano. Los pepinos son originarios del sur de Asia y fueron los griegos y romanos que los trajeron y popularizaron en Europa. Las primeras variedades eran extremadamente amargas y se cultivaban más para fines medicinales que no culinarios. Si alguna vez comiste pepino en alguna ensalada, sabrás que es un alimento con un alto poder refrescante y es que en su composición tiene alta cantidad de líquido, lo que lo convierte en un alimento muy recurrente en los meses en los que más calienta el sol, ya que nos ayuda a mantener una perfecta hidratación general del organismo. Es un alimento que nos puede ayudar a hidratar el cuerpo, ya que el 97% de su peso es agua, explica la nutricionista Marta Sanz. Además, este contenido en agua se utiliza en dietas depurativas para ayudar a eliminar el ácido úrico y por sus propiedades laxantes limpia el intestino de residuos fecales. Además, el pepino es un alimento muy recomendado para las personas que quieren perder peso o mantener la línea, ya que contiene muy bajas cantidades de calorías. 100 gramos de porción comestible de pepino nos aportan solamente 13 calorías. Esto se debe a que es una hortaliza con un reducido contenido en hidratos de carbono. 1,9 gramos, añade la licenciada Sanz. Lo que más debemos destacar del pepino es su alto contenido en vitaminas. En primer lugar, vamos a resaltar el contenido en vitamina A, necesaria para el correcto estado de las mucosas, la piel, los ojos, los huesos. Además de garantizarnos un correcto funcionamiento del sistema inmunológico, consiguiendo así una mejora de las defensas del organismo y una respuesta más rápida del mismo en los momentos más vulnerables. También hay que destacar su contenido en vitamina C. 100 gramos de porción comestible, una pieza de pepino nos aportan 10 miligramos, cubriendo el 17% de las recomendaciones diarias de esta vitamina. Nos aporta también pequeñas cantidades de folatos y en menor cantidad diamina, niacina, vitamina B6 y vitamina E.